¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están? Es SquadZombie Y bueno, pues ahora vamos a hacer un video Que no es una clase de unboxing o un desempaquetado Sino una clase de review o repaso de este juego Con esta clase de paquete Paquete básico que viene para diferentes consolas Como el Xbox 360, el PlayStation 3, el Wii U o el Wii En lo personal, pues no estoy familiarizado con esta clase de juegos Pero al ir a la tienda una vez, pues yo había seguido esta clase de De paquetes con los juegos y las figuras Y pues de alguna manera al tener niños pequeños Pues se les ocurre querer esto en vez de un juguete Y pues bueno, pues de alguna manera me hizo comprarlo Como decir, me sangró un poquito Pero pues bueno, al fin y al cabo lo compré Pero pues como les digo, al jugarlo Pues no tuve alguna experiencia en este tipo de juegos Bueno, pues este es el paquete Infinity Que es de Disney Que viene con ciertas figuras de diferentes películas de Disney Como la de Los Increíbles, el No Monstering, Piratas del Caribe Cars y otros juegos, perdón, otras películas que han salido de Disney Y bueno, pues este viene siendo la competencia de Skylanders Esas figuritas también que bueno, al ir a la tienda Pues siempre veo estos dos diferentes juegos Con diferentes paquetes, con figuras Y bueno, he escuchado que los de Skylanders Pues es un juego bueno Nomás que si ocupas estarlo jugando Algunas figuras que te sirven Yo en lo personal pues soy la primera vez que compro este tipo Y bueno, lo jugué Y pues bueno, es agradable el juego Nomás que si ocupas hacer tu mundo En el Skylanders pues no sé exactamente cómo se juega Pero me han platicado un amigo que tengo Que se juega de distinta manera Y bueno, en este juego puedes crear tus propios mundos Puedes poner tus propias reglas como lo dice en la caja Jugar ya sea con otra persona Con la mitad de la pantalla Y bueno, pues con este paquete venía este juego Que es el Wii De alguna manera lo compré en el Wii Porque como ella tiene su consola Wii Entonces de alguna manera conseguí este Bueno, pues este es el juego El juego viene con algunas figuras Que ahorita se las muestro Este es de los Piratas del Caribe Los Increíbles El Cars El Monster University Luego algunas figuras que vienen extra Bueno, pues esta es la caja La caja algo grande La caja viene con una clase de base Que es donde ponen las figuras Y algunos poderes Pues esta es la caja En la parte trasera vamos a checar Pues igualmente viene lo mismo que el juego Las tres figuras que vienen son estas tres Puedes jugar en distintos mundos Que vienen tres mundos en esta caja Bueno, pues de alguna manera voy a poner la caja aquí Para que se vea Bueno, pues este es como les digo el juego Y aparte venía en el paquete Y aparte venía en el paquete Venía esta clase de base Que viene a ser una Pues una plataforma donde se pueden poner las figuras Y aparte los poderes o los mundos que vayas a jugar Bueno, este es vía USB Se conecta a la parte trasera O la parte Sí, más bien a la parte trasera del Wii Pues este juego es compatible con el Wii U De alguna manera si lo juegas en el Wii U Este juego pues es compatible Cosa que estoy haciendo ahorita A veces que como el Wii U lo tengo en mi cuarto Pues juego con ella O a veces en la sala Y bueno, con este viene esta plataforma Donde pones las figuras en esta parte Y automáticamente en el juego te sale la figura Que pusiste en esta parte Pues una... Yo diría que un juego Pues algo extraño para mí Al jugarlo, pues bueno, sí me llamó la atención Pues estas son las tres figuras que vienen con el paquete De increíbles Ah, este no es Es este Este es el de Monster University Los increíbles Y los piratas del Caribe Bueno, pues estas tres figuras Por ejemplo vienen con este paquete Y aparte viene una clase de De forma de Que es la parte donde se integran los mundos Por ejemplo en estas tres figuras Vienen en tres mundos Que viene la de Piratas del Caribe Monster University Y los de Los increíbles Pues esta clase de Yo diría que Forma de hexagonal Perdón, este De esta parte Se conectan a esto Y por ejemplo Pones cualquier Este Figura Ya sea si juegas con otra persona Pues puedes poner dos figuras en la misma plataforma Pues algo extraño Aquí creas tus mundos Puedes poner tus reglas Tus enemigos Y bueno A base de eso Puedes este Jugar Al jugar Cada Cada personaje Se incrementa su rango Por ejemplo En el rango 1 O rango 2 Y todo eso Se va incrementando Aparte venía Esta Esta parte Que supuestamente es para poderes Pero también para Algunas partes Este Por ejemplo Cuando compras un Un set nuevo Pues vienen los mundos En esto También viene una tarjeta Que bajas un código Que es para No sé Para conectarte a La página directamente De Disney Y este Ponerlo en tu cuenta Yo creo que ahí se va dando las Por ejemplo Que vean otras personas Tu La forma del ingreso O por ejemplo Lo que vas avanzando en el juego Bueno aparte de este De este paquete Pues bueno De alguna manera Como Como me dijo Le gustan mucho Las figuras de princesas Pues tuve que comprar El paquete de De Frozen Que venían Estas dos Dos figuras Y aparte venían Estos Esta parte Que viene siendo Una para el mundo Y otra para Los poderes que tienen Cada una de las princesas Pues son Son accesorios Muy raros Con juegos Pero bueno De alguna manera Yo creo que es un Gasto que se va dando Porque Yo creo que hay Alrededor de otras Veinte figuras de Disney Más o menos por ahí Decinueve figuras Básicamente viene siendo La La misma que La Skylanders La Skylanders Pues la La plataforma O la de esta Es como una clase De tipo tambor Que la persona Pues yo lo miraba Y a veces lo juego En algunas partes Donde lo tienen Este Este juego Con ese Con esa base Y bueno Al jugarlo Este Este juego Pues si Si me llama la atencion Porque Por ejemplo Hace que los niños Creen sus propios mundos Por ejemplo Para Pues no se Para Motivarlos a hacer Cosas que Que este Por ejemplo Mundos Y ponerles Arboles Y bueno De distintas maneras Cosa que en el Skylanders Pues no se exactamente Como se juegue Por lo que No lo tengo Pero mas adelante Voy a ver Como esta eso Y bueno Pues este video Es para mostrarles Este paquete Que lo compre Pues no por accidente Sino porque Más bien me obligaron A comprarlo Y pues lo tuve que comprar Cosa que ahorita Es lo que mas juega Y mas adelante A ver Si después consigo Mas figuras Para jugarlo Parece que los otros Paquetes En las otras consolas Se pueden jugar En línea Puedes invitar A personas Amigos Que jueguen En tu mundo O viceversa En el Xbox 360 En el Playstation 3 Y en el Wii U Se puede jugar En línea Por desgracia Pues este En el paquete Del Wii No se puede hacer eso Puede jugarse En la misma consola Pero no se puede jugar En línea Ese fue el problema Pero yo lo compre Básicamente Porque su consola Es Wii Y pues de modo Y bueno Voy a estar Haciendo otros videos Acerca de Yo creo que de otro De Otros accesorios Otros paquetes A ver Mas adelante A ver que Que pasa Y pues nos vemos Por la próxima En el siguiente video Hasta luego Y gracias